hola qué tal mis hermosas creativas qué gusto que me estén acompañando en este nuevo tutorial mi nombre es Alicia Reyes y les doy la más cordial bienvenida a este su canal Alicia y sus manualidades y en esta ocasión les traigo este proyecto que es un cuadro de un jarrón en 3d hecho con materiales totalmente reciclados y muy fáciles de conseguir los pasos a realizar son muy sencillos solamente hay que poner un poquito de paciencia y de tiempo para realizarlo porque la verdad es de que es muy fácil de hacer y ahorita lo vamos a ir viendo con el paso a paso las rosas que yo estoy aquí utilizando son rosas que me quedaron de otros tutoriales que he hecho anteriormente así que aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace de cada uno de los vídeos para que puedan checar cómo se realizan a detalle y así podemos avanzar un poquito más con la decoración de este jarrón y bueno pues nos vamos a ir al paso a paso pero antes las voy a invitar a que me regalen un like si les gusta a que me dejen en la cajita de comentarios cualquier duda o cualquier comentario que me quieran hacer por favor déjenmelo en la cajita de descripciones que con mucho gusto yo los voy a leer y estoy ansiosa de responderles así que nos vamos al paso a paso y bueno para comenzar debemos de tener un cartón que va a ser a la medida que nosotros queramos yo aquí te voy a dejar las medidas que utilicé pero puedes hacerlo al tamaño que tú quieras en la cajita de descripción también te voy a dejar el enlace de mi página de facebook para que puedas descargar la imagen de este jarrón o puedes utilizar el que tú quieras y descargarlo también de internet entonces vamos a comenzar aplicando pegamento blanco en una sección de nuestro jarrón para que no se nos vaya a secar porque tenemos que irle dando volumen con papel periódico que simplemente lo vamos a ir haciendo bolita para ir rellenando el espacio del jarrón amoldándolo para que no pierda la forma y también buscando que no nada más queden como bolas sino que vayan quedando un tanto parejos cuando ya lo tenemos así lo vamos a encintar para terminar de darle forma a lo que es el volumen del jarrón para el hacer del jarrón voy a entorchar lo que es un pliego completo de papel periódico lo voy a torcer bien y lo voy a ir pegando con pegamento blanco igual hasta cubrir todo lo que es el asa también voy a tener precaución en las uniones de enlazarlo muy bien y voy a estar utilizando la cinta para fijarlo mientras seca en nuestro pegamento blanco una vez que ya terminamos de rellenar y de dar volumen le di una mano de carta pesta sencilla una sola mano y una vez que secó utilice lo que es nuestra pasta para relieve que igual les dejo en la cajita de descripción el enlace del vídeo para que vean cómo se realiza es una pasta que estoy dejando en un término muy suave para poderla aplicar con el pincel le voy a dar tres pasadas de esta pasta dejando secar entre una y otra una vez que ya terminé con el jarrón y mientras se seca nuestra pasta voy a darle textura a lo que es mi fondo y lo estoy haciendo con este papel que viene en las cajas de zapatos que la verdad me gusta mucho como deja la textura me gusta mucho utilizarla así que siempre ando guardando esos papelitos para cuando yo tengo que realizar algún trabajo es muy semejante al papel de china así que sería una muy buena opción si tú no tienes este papel a la mano entonces puedes utilizar el papel china una vez que haya secado vamos a ir realizando en nuestro marco estas formas que las vamos a ir haciendo con pegamento blanco y le vamos a ir dejando caer marmolina en grano medio y una vez que seque sacudimos y aplicamos marmolina en grano grueso vamos a fijarla muy bien y mientras eso seca nos vamos a pasar al jarrón nuevamente y con esta puntilla o encaje vamos a tomarla y a sacar la medida del ancho de nuestro jarrón y vamos a ir retirando los excesos para que se amolde bien a la figura redondeada de nuestro jarrón una vez que ya tenemos recortado a la medida vamos a empaparlo en pegamento diluido en agua para que lo coloquemos y se adhiera bien a nuestro jarrón y ahí vamos a dejarlo secar mientras vamos aplicando unas florecitas que también son de tela venían en una guía pero yo las corté las separé para poderlas poner de la forma distribuida que yo quería entonces puse cuatro de estas florecitas y las fui pegando con pegamento blanco y poniéndoles encima aún más para que queden bien adheridas posteriormente empecé a colocar mis rosas que como te comentaba te voy a dejar en la cajita de descripción los enlaces de los vídeos donde se ve cómo se realiza cada una de ellas porque son diferentes y son de tutoriales diferentes entonces en cada uno de ellos vas a poder ver cómo se realiza y simplemente las fui distribuyendo a gusto como yo iba viendo que quedaban un poquito mejor tú también puedes utilizar las flores que tú quieras incluso puedes comprar las que son de tela o de plástico o si quieres realizarlas pues también yo te voy a dar la opción de que puedas checar en los tutoriales cómo se realiza le fui agregando también una mariposa que fue del tutorial de la lámpara de techo así que ahí lo vas a poder checar también ahora en el asa voy a colocar esta guía que la voy a ir pegando con pegamento blanco y encima le voy a ir colocando pegamento diluido con agua para que se adhiera mejor también le voy a colocar las antenitas a mi mariposa que es simplemente un pedacito de alambre galvanizado delgado que lo doble en forma de v y se lo coloque también voy a utilizar esta moldura que hice con papel maché ya la tenía yo hecha así que estaba muy rígida lo que hice fue humedecerla y te doy este tip puedes humedecerla un poco para que vaya tomando la forma que tú le quieres dar entonces yo la doble un poquito para que se pudiera ajustar a lo que es el cuello de nuestro jarrón y la pegué con pegamento blanco también voy a colocar esta florecita por aquí entre las rosas y todo esto lo voy a ir pegando tanto con pegamento blanco como con silicona para que se vaya sujetando y una vez que terminé de colocar todas nuestras rosas le voy a dar una mano de pintura acrílica en color blanco a todo el trabajo incluso en el marco aquí no se ve porque todavía estaba dudando que color le iba a poner pero también apliqué en el marco un fondo blanco y se lo voy a pasar también a nuestras rosas por todos los recovecos para que quede completamente blanco todo nuestro trabajo nos va a quedar de esta manera posteriormente le vamos a empezar a dar color a todo nuestro conjunto de flores y voy a comenzar por las hojitas que coloqué que están hechas en foamy le voy a aplicar este tono turquesa a todas y posteriormente las voy a matizar con un tono verde un poquito más oscuro estos colores que estoy utilizando solamente aquí en las hojas lo estoy utilizando colores sólidos porque en el resto del trabajo todos los colores que voy a utilizar van a ser diluidos con agua para que queden transparentosos yo cuando hago este tipo de trabajos me refiero a esto como una veladura porque queda como si fuera un velo queda traslúcido pero siempre se llega a notar el color te lo muestro aquí para que veas aquí en esta rosa ya estoy aplicando el color pero va diluido con agua como lo estoy haciendo en esta ocasión estoy empapando el pincel y tomo un poco de la pintura a la hora de aplicarlo se va mezclando y se diluye entonces me van quedando colores traslúcidos y así voy a ir aplicando diferentes colores entre rosa morado naranja y amarillo y como ves le voy aplicando a diferentes florecitas esto es también a gusto tuyo las fui matizando también con color amarillo como puedes ver aquí y así fui pintando cada una de mis florecitas y las fui matizando algunas con otros tonos por ejemplo esta amarilla la matice con un poquito de rosa en el centro y así la fui haciendo con cada una y todas diluyendo siempre la pintura para que sea traslúcida mi mariposa la pinté en un color azul aperlado no la matice pero con el aperlado de la pintura le dio una vista muy bonita y para el fondo donde están las flores de tela ahí apliqué igualmente un color lila diluido con agua ahí sí la diluí antes de ir aplicando porque como es tela la va a absorber enseguida y no me va a dar tiempo de que se diluya también apliqué esta veladura en azul y fui retirando el exceso con un pedacito de papel para hacerlo un tanto más traslúcido y que se fuera degradando el color así como entremezclando con los demás colores que ya tengo aplicados y que estoy por aplicar como este color crema que también va diluido y también voy retirando el exceso con papel para que se vaya mezclando lo fui poniendo por diferentes partes incluso pasando por encima de flores o de la mariposa que ya tienen color pero como es traslúcido estos colores hacen un juego visual muy bonito porque se entremezclan y se logran distinguir los dos colores y así lo fui aplicando por todo mi jarrón y posteriormente también apliqué un terracota diluido retirando siempre el exceso para que se trasluzca más y se entremezcle lo fui poniendo por diferentes partes no es completo a todo nuestro jarrón solo un poco aquí un poco allá y lo voy retirando con el papel en algunas zonas que me parecía conveniente enfatice un poquito más el color así que lo que hice fue esperar a que secara y volver a pasar en ciertos pedacitos de nuestro jarrón para enfatizar más el color ahora para la moldura ocupé el color terracota y lo pinté también lo que es la cinta que va en el asa la pinté con color terracota y posteriormente le di color dorado con pincel en seco te recuerdo que la técnica de pincel en seco es tomar pintura y retirar el exceso en un papel o en un paño y aplicar de manera superficial a donde lo vayas a colocar entonces yo lo estoy haciendo con la moldura y con la cinta que va en el asa de nuestro jarrón recuerden que hay que insistir hasta alcanzar el tono deseado y una vez que yo alcancé el tono dorado que quería me pasé al fondo de nuestro cuadro y le voy a dar color lo que hice fue diluir café oscuro con agua para que pudiera aplicar esta veladura en todo mi fondo aún así voy retirando con papel todo el exceso de pintura para que vaya agarrando este color matizado entre claros y oscuros terminando esta capa de pintura remarqué todo el contorno de nuestro jarrón tanto interno como externo para darle mayor profundidad al trabajo y de esta manera quedó también sombreado también apliqué pequeños toques en color turquesa igualmente traslúcidos por diferentes partes del fondo no lo hice completamente solamente en ciertas partes vuelvo nuevamente con mi jarrón y voy a aplicar acrílico blanco con pincel en seco a todo mi trabajo incluso en las flores y todas las partes internas sin llegar a cubrir totalmente los colores las únicas partes donde no voy a pasar es en la moldura y en el asa todo lo que está en dorado también voy a pasarlo en el fondo y posteriormente voy a aplicar también con la misma técnica de pincel seco el tono plata este lo voy a pasar en todo el fondo y también en las rosas vamos a insistir hasta que destaque bien el color cuando hayamos terminado con el plata vamos a pasar con el color dorado y también con la misma técnica le vamos a ir pasando a todo nuestro jarrón y nuevamente le vamos a pasar a las rosas también vamos a pasar en ciertas partes donde pegamos la puntilla por una esquina y por un lado donde está la mariposa ahí vamos a pasar también el tono dorado en las rosas también solo en la parte superior también vamos a aplicarlo en el cuello en el asa y en el pico de nuestro jarrón en el fondo ya no vamos a aplicar el tono dorado ahí solamente fue tono plata terminando de este paso vamos a realzar lo que es la moldura que pusimos en el cuello de nuestro jarrón para esto simplemente vamos a sombrear con envejecedora el agua aplicándolo con un pincel y retirando con un pedacito de papel el exceso esto lo vamos a realizar solo por el contorno de nuestra moldura no hay que extender mucho el sombreado solo es un poco muy pegadito a lo que es el contorno y cuando hayamos terminado con este paso vamos a hacer unas aplicaciones en lo que es el conjunto de flores que pusimos en nuestra mariposa le puse estas perlas blancas que se ven muy bonitas con el color azul que lleva agregue también una bolita metálica en el centro de esta flor y el resto de los detalles te lo voy a explicar sobre este video de nuestro trabajo ya concluido para nuestro marco utilicé este tono rosa una veladura en tono rosa y también en color crema lo fui aplicando exactamente igual que como hice con el fondo del jarrón vamos aplicando la veladura y retirando los excesos para que se vayan entremezclando los colores aplicando también una mano de acrílico blanco con la técnica de pincel en seco para sellar todo nuestro marco utilicé barniz brillante dando dos pasadas para que alcanzara este brillo y posteriormente también en nuestra moldura realicé estas aplicaciones que son restos de bisutería son unos brillantitos y una bolita metálica para destacar un poquito más las formas de la moldura en la parte del cuello de nuestro jarrón apliqué estos cordones blancos que los corté en dos y simplemente los pegué en las orillas también le puse esta bisutería para darle un poquito de brillo en esa parte y apliqué un poco de naturaleza muerta que son esos rollitos que se ven en color café y en mis cordones a manera de broche utilicé también bisutería y al final de estos utilicé dos bolitas metálicas para proteger el trabajo le di dos capas de laca mate y con esto estaría yo concluyendo mi trabajo espero que les haya gustado este tutorial si les gustó les pido que me regalen un like y si no se han suscrito las invito a que se suscriban les recuerdo que no tiene ningún costo y si ya eres una hermosa creativa es decir que ya está suscrita entonces apóyame compartiendo el canal y vamos a hacer que crezca para que más personas se beneficien de lo que aquí podemos aprender y vamos a fomentar la creatividad que es una actividad preciosa y debemos de compartirla con todos los demás por mi parte ha sido todo espero que te haya gustado el tutorial un abrazo a ti mi hermosa creativa por estar siempre aquí yo me despido mi nombre es alice reyes esto es alice y sus manualidades nos vemos en un siguiente video hasta la próxima adiós y